¿Cómo les va? Estamos de regreso con más información del estado y pronóstico del tiempo en este jueves en donde el panorama en el país es prácticamente el mismo, no hay sistemas, cambios relevantes, continuamos con ausencia de nubosidad en buena parte de territorio nacional con un ambiente muy seco norte-noreste, eso pues ya se viene reportando desde hace semanas y prácticamente es el panorama de los próximos días, no se observan lluvias para el norte y noreste durante las siguientes jornadas y algunas precipitaciones si dominan en el sur, en el sureste por los efectos del frente frío, este sistema débil que estuvo afectando territorio nacional, cabe destacar que hacia Ciudad de México hoy seguimos con cielo soleado, vamos a llegar al lavado pues más de lo mismo, mañanas moderadamente frías, tardes cálidas, despejado y muy seco en Monterrey, este panorama continúa el día de hoy 28 a 29 aumenta un poquito más y para el fin de semana de hecho van en incremento las temperaturas, mañanas moderadamente frías entre 13 y 15 grados, viernes, sábado valores máximos cerca de los 32, los 33 para que lo tomen cuenta en sus actividades de fin de semana, contar desde un poquito más cálidas, 29, 30 Guadalajara el día de hoy, así las cosas, viernes, sábado mínimas de 11 a 12, máximas de 30 a 31, cielo soleado, en el caso del puerto de Tampico, 26 escasa nubosidad, mientras que en Veracruz, Villahermosa, también Campeche, algunas áreas de lluvia mayormente nublado y algo de viento por el paso del sistema frontal y temperaturas que no rebasan los 26, 28 grados. Esta es la información, me dio gusto saludarlo.